Hola que tal chicos, bienvenidos a un video más sobre Tower Defense Simulator, yo soy Sagato San y en este video vamos a estar viendo la comparativa entre estas tres tropas chicos que es el de Warner, que es el nuevo que nos están dando, el gladiador y también el trineo vamos a ver como funciona chicos, son similares pero no son iguales y en cada situación pueden funcionar de manera diferente, así que vamos a verlo en la práctica dicho esto, comencemos, juguemos Roblox y bueno chicos, ya estamos listos para poder comenzar nuestra comparativa no es para ver quién es el mejor chicos, porque son totalmente diferentes en este caso, bueno estos de aquí ya van muy rápido bueno, en este caso chicos, vamos a ver la comparativa vamos a colocar primero a nuestro nuevo personaje chicos que déjenme decirles que ese es el que más caro cuesta cuesta 500 de dinero colocarlo y aquí está, nos da 5 de daño, 1.2 de velocidad de ataque y 5 de rango, nada nada mal ahora vamos a poner al gladiador los vamos a poner aquí juntitos el gladiador me da 2 de ataque, 1 de velocidad de ataque y 5 de daño y los 5 de rango chicos nada nada mal y ahora vamos a colocar al trineo 4 de ataque, 2 de velocidad de ataque y 6 de rango chicos no está mal o sea, esto es así como iniciamos así está están bonitos todos los personajes están bonitos este tiene barba, este está en cueradín y este es el nuevo personaje sin la nueva skin chicos porque la verdad está un poquito complicado ahora vamos a ver las mejoras por ejemplo, esto me encanta del The Warden con 500 que es colocarlo más 350 chicos pasamos de simplemente ser un personaje normal a ver ocultos 8 de daño y 1 de velocidad de ataque ya esto, esto de aquí de entrada me gustó muchísimo ahora chicos vamos a ver a nuestro gladiador son 250 y solamente baja el 50% más tampoco está tan mal chicos miren en la siguiente ya el gladiador empieza a ver ocultos y en este caso en el trineo son 250 y rápidamente de 4 de daño pasa a ser 6 de daño yo sé que algunos van a decir Sagato pero estos personajes ya no se pueden conseguir tristemente el trineo y el gladiador no a menos que saquen alguna venta especial en la tienda o algún evento especial donde se pueda conseguir pero por el momento no es así aquí vamos gastando dinero chicos 1250 el Warden rápidamente se vuelve una tropa de ser muy económica a ser una tropa un poquito muchísimo más cara le damos click aquí pero nos da 12 de ataque chicos 12 de ataque no está nada nada mal ahora nos vamos con el gladiador ahora con 500 más ya veo ocultos hace 5 de daño no está nada nada mal y en nuestro trineo chicos aquí lo tenemos con 500 más de dinero hace 8 de daño baja su velocidad de ataque y va a estar haciendo dos kits no está mal chicos aquí están haciendo un poquito de daño vemos cada una de sus características insisto no es una comparativa voy a decir cuál es el mejor son personajes diferentes que tienen habilidades diferentes que funcionan en situaciones diferentes así que desde el punto de vista sería ilógico estar haciendo una comparativa porque pues no son muy similares pero son diferentes al mismo tiempo continuemos chicos 5000 de la siguiente mejora pero vean el daño que hace está está incrementadísimo 30 de daño con estos 5000 y va aparte de todo va a paralizar los enemigos nos vamos con el gladiador hace 10 de daño ahora y ya tiene llamado a atacar ya voy a decir llamado a las armas y ahora tenemos a nuestro trineo que con 1500 más va a empezar a congelar aunque de daño solamente está siendo 15 1.75 de velocidad de ataque como les estaba comentando son diferentes chicos son diferentes en combina y es que sí es que para para estrategias es que hay muchísimas opciones ya con estos tres está está genial hay que buscar cuál es el más efectivo dependiendo de qué es lo que estamos buscando ¿no chicos? ahora vamos a ver aquí por 13.500 llevamos al máximo nivel a nuestro guarden chicos y ya paraliza y fíjense con el trineo y el guarden estoy viendo que es que ya no se mueve fíjense ya lo que les estaba comentando de que son diferentes el trineo y el guarden ya destrozan ahora nos vamos con 2500 más del gladiador esto va a hacer que tenga más daño baje su velocidad de ataque incremente su rango y ahora vamos a ver 2500 más de nuestro trineo chicos pero vean vean esto el trineo golpea y le pega varios pero vean y estamos poniendo uno de cada uno ahorita vamos a poner más chicos no está mal o sea sinceramente esto me está gustando muchísimo y eso que no estamos utilizando aquí de él ah selecciónalo este ah pero ya lo utilicé demasiado tarde bueno chicos esto ya están pasando pero aquí se van a chutar a este ahora vamos a subir al máximo nivel que son 6000 más y tenemos estas características y 8500 ya los tenemos todos al máximo nivel con el guarden gastamos 2600 y tenemos esas características 80 de daño 0.8 de velocidad de ataque 7 de rango y ve ocultos nos vamos con la parte del gladiador 40 de daño al máximo nivel 0.5 de velocidad de ataque 6 de rango y también ve ocultos y en el caso del trineo es 50 de daño 1.25 con que la 4 si los encuentra obviamente y 6 de rango no está nada nada mal chicos sinceramente me gusta esto vamos a colocar a otro a otro equipo al máximo nivel son 13000 el más caro es el guarden chicos con 20600 de dinero para poder subir al máximo nivel en este caso son 11000 50 y 13600 en el caso del trineo vamos a colocar otro guarden por aquí subimos al máximo y ahora vamos a colocar a otro gladiador hasta acá lo subimos al máximo nivel y vean esta combinación está muy buena está muy muy buena vamos a colocar a otro un poquito más atrás vamos a colocarlo acá mejor aquí lo subimos al máximo ahora colocamos un gladiador aquí también lo subimos al máximo vean esto chicos vean esto simplemente es para disfrutar de lo que pueden hacer estas 3 tropas que les insisto son muy similares muy similares pero no son iguales y no son iguales cada uno tiene sus características y dependiendo de la estrategia que estés buscando van a ser su modo su modo de uso chicos aquí vamos a colocar otra de estas combinaciones subimos al máximo nivel a nuestro trineo ahora vamos con el gladiador que me están diciendo sagato porque no utilices el teclado pues por la falta de costumbre chicos para seleccionar a los personajes aquí está y vean esto es lo que me encanta de este juego y de los tomos de defensa en general las posibilidades se vuelven maravillosas cuando tiene ciertas tropas en este caso vean estos de aquí cuánto tienen tienen 1800 y se fueron creo que ya nadie está pasando ahorita y tenemos el dinero suficiente creo que si tenemos el dinero suficiente para colocar otra línea de este trío vamos a colocar aquí a nuestro trineo es para disfrutar de tener estos personajes juntos chicos no es una comparativa insisto porque es que vamos a observar así sagato es que yo siento que es mejor el guarden o no personaje o yo siento que es mejor el trineo siento que depende muchísimo de la estrategia que quieras hacer para mí es eso lo más importante de todo la estrategia que quieres hacer muchas combinaciones de muchos personajes te pueden dar el mismo resultado que en este ejemplo puede ser ganar la partida pero en términos generales cuando salen los eventos es ahí donde si es importante tener mucha variedad y ver que personajes son los más idóneos precisamente para el reto que nos están poniendo los chicos de Tower Defense Simulator vean en este momento esta combinación me parece genial que me estaban comentando también en uno de los videos de Tower Defense Simulator están diciendo sagato es que si también pones el DJ y les pones comandante esto se vuelve puedes derrotar al boss ahorita lo tengo en derretido chicos no están Fallen pero vean vean esto esto es lo que me encanta me encanta aquí los tenemos aquí los tenemos a los tres chicos se ven muy bonitos ya en su máximo esplendor y esta combinación está está genial está genial sinceramente está muy buena y vean este boss de 3000 de vida vean cuánto está saliendo de su territorio está genial está genial ya vamos a tener dinero suficiente para poner una una ronda más de estos personajes yo lo estoy haciendo para disfrutarlo 5 ya no me deja poner tengo el máximo de personajes tengo el máximo de Slayers que son 6 2 si ya tengo 6 este es uno de los detalles que no me gustó pero es que también es muy bueno el personaje y como congela entonces ya nada más vamos a poder colocar al guarden y al gladiador ni modo no tenemos más opción chicos vamos a hacer espacio aquí con 3 con 4 ponemos aquí a nuestro gladiador y ahora ponemos a nuestro guarden y luego otra vez repetimos un poquito aquí ponemos a nuestro gladiador lo subimos al máximo y aquí también colocamos a otro y aquí ya colocamos a otro guarden y nos va a faltar dinero para subir al máximo estamos en la lera 39 chicos a punto de llegar con el boss pero vean lo eficiente que son estas tropas a pesar de que muchos pudieran decir pero es que ese gato cubre muy poquita área yo preferiría tener no sé tal vez un minibuner o tal vez a un vaquero que eso los tengo acá atrás para hacer dinero si los entiendo chicos pero realmente es que estas tropas son tropas para colocar rápidamente y sirven precisamente para eso para las primeras oleadas más adelante inclusive vean ya subidos al máximo nivel también se defienden muy muy bien y aquí estamos en oleada 40 y si me va a alcanzar colocar otro otro guarden por aquí listo y ahora si oleada número 40 sale el jefe fundido que tiene 70k de vida y alguna cosa que es muy cierta aquí nos aturde pero el guarden como tiene su escudo no es suficiente no es suficiente aquí vamos a estar volviendo locos a los guardiadores para que saquen su máximo ataque que me da 35% más de velocidad vamos a ir con este ahora y esos 70.000 de vida vean como rápidamente se empiezan a ir bajando seleccionamos a este guardiador también seleccionalo ah seleccionalo porque no lo seleccionas no quiere no quiere y se me va a pasar ahí se volvió loco no lo selecciona cuando quiero no seleccionalo y este ya se pasó bueno vean les bajaron 30k no está mal solamente fue una una prueba chicos sinceramente solamente quería colocarlos ahí para que los vieran en su máximo esplendor cuánto daño hace vamos a revisar nada más cuánto daño están haciendo en el máximo el trineo está haciendo 50 de daño 1.25 de velocidad de ataque y 6 de rango el radiador 40 de daño hace menos pero 0.37 de velocidad de ataque y 6 de rango y de ocultos y también tenemos el guarden que se lo tenemos acá 80 de daño 0.8 de velocidad de ataque 7 de rango y también de ocultos así que chicos sinceramente estas tres tropas son diferentes a mí se me se me haría absurdo compararlas y decir esta es la mejor depende de la estrategia que quieres desarrollar bueno chicos yo soy Sagato San espero que les haya gustado este video si fue así te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like y también te invito a que veas esta lista de reproducción no tengo más videos sobre topware, defensa y molesto nos vemos en el siguiente video chicos hasta luego chao chau 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 chau